No sé qué sucedió, pero es muy bien mejor, pero te he visto Siempre decías que estabas feliz, tristemente no era así No era así Baby, dime qué pasó, pues querías alguien mejor Alguien mejor Mi mundo no coincidía con tu universo Ahora sé que no me dabas amor Me tocó sufrir, por dentro me morí Quiero ser feliz ¿Por qué te fuiste de mí? No sé dónde ir, quiero estar junto a ti Te tocó partir, yo te di felicidad Baby, me fui el mejor Pero te he visto Mi mundo no coincidía con tu universo Ahora sé que nunca había amor Mi mundo no coincidía con tu universo Mi mundo no coincidía con tu universo Mi mundo no coincidía con tu universo Ahora sé que nunca había amor Mi mundo no coincidía con tu universo